No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso fuera ahí dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que muera ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría dudar ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad No pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Mírame sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Deja la apariencia y tome el sentido Y siempre lo que es necesidad Deja la apariencia y tome el sentido